Hola a todos. Estamos aquí con el nuevo tráiler de la serie, Todo para mi familia. No olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. También puede recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos activando las notificaciones. Después de que Berk cae en la piscina cubierto de sangre, mientras Doruk está en un gran shock, Homer vendrá y saltará a la piscina y sacará a Berk del agua. Berk no morirá, deja que tu corazón se alivie, inmediatamente intervendrán, querrá ver a Berk a Evike, quien abrió los ojos. ¿Crees que Doruk Resul mostró el comportamiento correcto al decir la verdad sobre la muerte de Ozkaya? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Doruk? Sería feliz si me dejaras saber tus pensamientos en los comentarios. Desafortunadamente, Berk responsabilizará a la familia Atakula por la muerte de su padre y no abandonará este negocio. Por lo tanto, podemos decir que la amistad entre Doruk y Berk empeorará cada vez más a partir de ahora. Además, si Berk actúa con venganza por lo que le sucedió a su padre, la sociedad de Aile y Nevaat, es decir, Nevaila, también sufrirá. Y al final de este trabajo, Ekiz, quien es el verdadero culpable de la muerte de Erasul, ganará. La familia Atakul mató oficialmente a los padres de los hermanos Ekiz Atakul Eren como verdugo, luego causó la muerte de Kinen Manjasl, en tercer lugar. Mientras que Melisa Atakul hizo que Kadir Eren muriera por accidente, Nevaat Atakul se unió a Ekiz y mató a Resul. Desafortunadamente, Doruk es la única persona en la familia que no mató a un hombre, pero casi causaría la muerte de Berk, a quien llamó su amigo. Oh, no obedezcas a tus padres, Doruk, no podemos evitar decir que te calmes. Solo tú, hijo, quedaste solo tú, Doruk Atakul. Doruk tiene que pagar por los pecados de sus padres, y como adolescente es aplastado bajo esta pesada carga, pobre Doruk. Por otro lado, Ekiz engañó a Omer con su lenguaje dulce y astuto y comenzó un negocio y querrá continuar con este. Mira, Asiye dice que seremos socios en las mentiras de Ekiz. Ekiz, por su parte, dice que este tráiler apenas comienza, y podemos decir que Ekiz ya nos informa lo duro que será para los que vendrán. Significa que Ekiz Atakul seguirá tomando el dinero de los hermanos Eren y poniéndolos en una situación difícil, usando como excusa las obras de construcción. Ekiz, quien dirá que reemplazarán los relojes más tarde, pero que se necesita dinero para continuar con la construcción, lamentablemente seguirá molestando a los tres hermanos. Por otro lado, parece que en la última escena del episodio 58, Ame Tilmaz vendrá con su familia y despedirá a los hermanos Eren de la mansión. Parece que las palabras Soy Ame, desalojar esta casa inmediatamente, enloquecieron a Omer. Permítanme mencionar brevemente a la familia de Ame Tilmaz. El nombre de su esposa es Sebbal, el nombre de su hijo es Sharp y su hija Yasmin se incluirá en la serie. Según lo que entendemos aquí, es posible que Ame Tilmaz no supiera que Omer es su propio hijo cuando llegó por primera vez a la mansión. Creo que Omer entenderá que Ame Tilmaz es su padre. Se filmó una escena entre Aile y Sebbal. Además, el lugar donde se filmó esta escena era similar al Ruby Club donde trabajaba Susan. Entonces, Ame Tilmaz aprenderá que él es el hijo de Omer en los siguientes capítulos, pero hasta entonces, podemos decir que el reinado de los hermanos Eren lamentablemente llegará a su fin y habrán regresado al gallinero. Mientras tanto, creo que Sebbal conocerá a Aile y aprenderá sobre Susan. Supongo que veremos esto gradualmente en el episodio 59. En el tráiler, Omer golpea a un hombre guapo, diciendo que si vuelves a tocar a mi madre, te mataré, podemos decir que volveremos a ver el estado de trauma de Omer. En otras palabras, la depresión provocada por la falta de padres se repite en Omer. Porque seguiremos viendo sus desacuerdos con Asiye. Además, quiero dar alguna información aquí. La actriz que sostiene del brazo a Susan es Jenny Ozer, quien fue incluida en la serie como actriz invitada por un tiempo, y es la actriz que se ve en esta foto, quien interpreta al personaje de Gonul. Es el esposo en la vida real de Brindon. En otras palabras, ambos actores, marido y mujer, participarán en la serie de televisión My Brothers. Desafortunadamente, la escena de Asiye siendo acosada en la playa será un evento que le sucedió sola en la oscuridad de la noche, después de discutir con Omer. Entonces veremos estas escenas al comienzo del nuevo episodio. Los hermanos Tolga y Leila Barn, por otro lado, verán que Asiye está en problemas mientras regresan en automóvil después de que la fiesta se haya dispersado. De hecho, vemos un ambiente diferente en Tolga esta temporada. Tolga salvará a Asiye de los hombres traicioneros junto con Leila. Corriendo a la pelea, antes que los demás, Tolga vencerá bien al hombre traicionero con la ayuda de su hermana esta vez y salvará a Asiye de un gran problema. Supongo que este acercamiento entre Asiye y Tolga y Leila tal vez hallan el camino para que Ayvike y Tolga se lleven un poco mejor. En otras palabras, Asiye dirá durante una conversación que Tolga en realidad no es una mala persona como parece, ella se salvó de una situación difícil. El incidente entre Susan y el hombre que usó la violencia tomándola de la muñeca es probablemente la tensión en el club como resultado de que Susan cometió un error. Entonces, este hombre puede ser el gerente del club y Susan puede haber cometido un error, o por otro lado, este hombre puede haberse enamorado de Susan. Además, el equipo de la serie de mis hermanos continúa expandiéndose. Atakan Ozkaya se incluyó en el elenco, anteriormente había dicho que se incluiría un actor masculino en el equipo colegiado. El nombre del personaje será Sar, se incluirá en la serie como hijo de Ametilmaz y empezaremos a ver al actor en nuevos episodios. Agregue un breve vídeo detrás de escena sobre esto a mi análisis, veámoslo de inmediato y continuemos con el análisis. Como mencioné antes, la hija de Ametilmaz será Yasmín, y Eilul Licekandemir dará vida a esta actriz. Además, para aquellos que se preguntan, me gustaría expresar que el personaje de la hermana Fatos, que dio vida a la esposa del hermano de Ismail, es interpretado por una actriz llamada Irene Deniz. Volviendo al frente de Sengul, Gonul y Orhan, incluso si Gonul y Orhan están casados, Orhan estará entusiasmado con su bebé recién nacido. Orhan, quien comenzará a ir a la casa de Sengul, a la que rara vez va, comenzará a exagerar estas visitas con los trucos y bromas de Sengul. Y, por supuesto, descuidará a Gonul. Por supuesto, el objetivo de Sengul será recuperar a Orhan. Pero los celos de Gonul se convertirán oficialmente en tristeza para Orhan. Gonul primero le dirá a Orhan que no vuelva a reunirse con Sengul, y luego pensarán resolver este problema desde la raíz. Entonces, desafortunadamente, Gonul intentará dañar al bebé de Sengul. Este puede ser uno de los desarrollos bomba después de un par de episodios. Si hablamos de parejas, antes que nada, podemos decir que tenemos una nueva pareja como Rose. Los hicimos pareja como Almohadilla Afkan, Afra y Ulkan, amor a primera vista. Pero será un amor implacable. Ulkan también se enamoró de Afra, de quien ahí vi que era amiga desde el primer día. Por ahora, los jóvenes desconocen lo que está pasando. Se hicieron amigos desde el primer día, pero lamentablemente las cosas se pondrán patas arriba cuando se revele que Sengul y Gonul, es decir, los hijos de dos enemigos. La llegada de Leila al frente de Almohadilla Suson parece un poco molesta. Pero esta Leila parece doler mucho. Si Tolga sigue siendo sincero con Ayvike, ya imagino que Berk puede encontrarse con Leila en el futuro. Parece que tomará algún tiempo si preguntas si Asiye Doruk y Berk descubrirán la verdadera razón de la pelea, sobre Almohadilla Asdor. Porque Doruk fue un hijo que siempre cargó sobre sus hombros los pecados de sus padres. Pero Doruk de alguna manera persuadirá a Berk para que permanezca en silencio por ahora. No olvides suscribirte a mi canal y enviar tus comentarios y apoyo a mis amigos que aman la serie, Todo para mi familia. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Cuídate. Adiós.